Hola a todos, yo soy Giovanni, hoy traigo el nuevo, que tan fuerte es este personaje, bueno, este no es como un personaje, sino un tonano, así es, hoy voy a hablar de que tan fuerte es el tonano, la vención de tonano, cerrar la película en tonano, bueno, los apatanos son resistencia, fuerza, velocidad que se libre, tres apatanos, aplazamiento, ataque y erración, bueno, primero la historia de los tonanos, los tonanos son una carne más fuente que toro, desde mi morraza de una carne, existe un tonano que divide mi mento y rumba a casa más alto, bueno, fuerza, la fuerza, los tonanos son sobrehumana, que siempre son toro, comparando un tonano normal, residencia, ellos son tonano, no pueden sentirlo los, solo puro residencia, quemada, en todo el viento, velocidad, velocidad, desplazamiento, los tonanos va, mire, equimómetro, por otro, un tonano normal, de ataque, ellos atacan a los humanos, que vemos que los humanos, ve que los tonanos están en peligro, erración, no hay mostrano nada, bueno, eso es toro, bueno, adiós.